Pues bien amigos este desafío quizás sea el más difícil de completar esta semana ya que debemos encontrar una máquina expendedora estropeada y estas aparecen de manera aleatoria en las partidas así que por aquí te dejo el mapa con la ubicación de absolutamente todas las máquinas expendedoras que pudieran ser posibles además te recomiendo que estas máquinas las busques usando el lanzatel arañas de spider man es por eso que también por aquí te dejo el mapa con sus ubicaciones así que primero agarramos algún lanzatel arañas y posteriormente usando el mapa de todas las máquinas expendedoras vamos a ir en busca de todas estas máquinas que tengamos cerca hasta que nos toque la suerte de encontrar una máquina estropeada la cual veremos con un símbolo de interrogación y de color rojo así que te recomiendo que tengas por lo menos 100 de oro para que cuando la encuentres le puedas comprar un objeto a una de estas máquinas y de esta manera podrás completar esta misión y recibir 25 mil puntos de experiencia espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu bello el like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código vídeo vídeo en medio y griegate en la tienda de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós